Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues recientemente se realizó en esta institución la primera edición de la Semana de la Música. Así que para conocer todos los detalles sobre esta primera entrega se encuentra con nosotros el maestro Dani Iglesias, coordinador del programa Licenciatura en Música de la UACJ. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra? Hola, pues muy bien. Martes ya cerrando cuestiones académicas, sobre todo el semestre. Excelente. Pero con mucho gusto estar aquí. Bien, pues le damos la más corte de las bienvenidas. Y justamente lo que nos hizo traerlo hasta acá el día de hoy, maestro, casi corriendo, casi corriendo que llega ahorita. Pues cuéntenos de dónde surge la idea de generar esta serie de eventos y espacios musicales que se llevaron a cabo durante la semana pasada. Ok, pues bueno. Primero hay que dar un poquito de contexto. Pues no es secreto para nadie que venimos saliendo recientemente de un fenómeno atípico que fue la pandemia, ¿no? Entonces, regresando de pandemia, por la naturaleza de las actividades que hacemos, que son muy prácticas, nos tomó un poco de tiempo volver a agarrar el ritmo de las cosas que hacíamos con normalidad. Normalmente somos un programa educativo que el subproducto de su formación es música, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacemos con esa música? Siempre hemos buscado compartirla como comunidad. Entonces, ya veníamos haciendo cosas y a propuesta del maestro Lisandro Valentín, Darcía Alvarado, trae la idea como un proyecto montado de cómo podíamos hacer para todo esto que estamos haciendo ya por separado, como que untarlo en un solo espacio de tiempo y ofrecer, digamos, una semana de la música, ¿no? Con el objetivo central de mostrar lo mejor que tenemos en cada una de nuestras áreas instrumentales de lo que producimos, tanto de solistas como de conjunto. Y también, bueno, la vinculación con la comunidad siempre ha estado, pero más que nada ahora buscando específicamente enfocarnos al público más joven, ya sea que le interesa conocer que estos espacios existen y, sobre todo, también los que tienen una inquietud genuina en estudiar música formalmente en un futuro, ¿no? Entonces, este día partió más o menos por ahí de febrero aproximadamente y le hemos venido dando forma hasta que logramos concretar. Excelente. ¿Quiénes estuvieron participando? Cuéntanos un poco sobre las participaciones que se realizaron específicamente estudiantes de la licenciatura, ¿estuvieron en conjunto con otras licenciaturas o cómo se manejó esto? Bueno, de entrada es un esfuerzo que naturalmente involucra al grueso del programa en general, porque fueron recitales temáticos. Fueron siete presentaciones, de las cuales cinco fueron recitales de solistas por cada área instrumental y dos conciertos ya a gran formato, uno con la Orquesta Sinfónica Juvenil y otro con la Banda Sinfónica del programa de música y el proyecto La Capital Big Bang. Entonces, analizando cifras, esto involucró 70, 80% casi de la matrícula y prácticamente a toda la planta docente, los alumnos que no tocaron como tal, algunos también participaron como staff, personal administrativo, eso en general fue un esfuerzo de conjunto, de todos. Bien. Usted nos habla, bueno, acerca ya a grandes rasgos a lo mejor o quizá de las presentaciones, maestro, pero bueno, pues aprovechando esta oportunidad, cuéntenos, ¿qué hay detrás de la preparación de cada presentación? Es decir, los estudiantes, los esfuerzos que estuvieron realizando en conjunto, específicamente aquellos músicos que estuvieron realizando sus presentaciones, ¿qué hay detrás del escenario de estas presentaciones, maestro? Mucha preparación y mucho estudio y tiempo implicado. La música es una de las pocas profesiones que queda, que tiene un fuerte componente artesanal, es de hacer, es de trabajar ahí en el instrumento. Se podría decir que es la materia de instrumento como clase, yo creo que es la única materia de los ACJ que se imparte uno a uno, o sea, docente, estudiante. Entonces, a lo largo del tiempo se crea un vínculo ahí bastante intenso entre alumno y maestro, que muchas veces trasciende lo académico y quedan relaciones humanas que perduran. Entonces, muchos ensayos, montaje de repertorio. También es importante señalar que se hizo un proceso interno de selección que consistió en una audición, se establecieron comités para audicionar cada área instrumental y luego a partir de ahí se elaboraron los programas de la música que se iba a interpretar. Y otra cosa que se cuidó mucho en esta edición fue la selección de los espacios donde se iba a presentar cada concierto. ¿Por qué? Porque las sonoridades de los instrumentos son muy variadas y en ese sentido la acústica natural que tienen ciertos espacios ayuda. Entonces, por ejemplo, recital de canto se hizo en el vestíbulo del Grasio Pasquel que por cierto quedó muy bonito con la remodelación y es un espacio que funciona bastante adecuadamente para la voz. Las guitarras se hicieron en la parte de la, ¿cómo le llaman? De la galería, está a un costado y a la derecha, tiene así como un fondo de cristal que al jardín es muy bonito pero el cristal le hace mucha acústica también a las guitarras. Entonces, queríamos que la experiencia para el que fuera a escuchar fuera completa y la verdad estamos satisfechos con el resultado porque la gente se fue muy contenta de lo que escuchó. Excelente y también mencionar que estos eventos también fueron captados por UACJTV así que la gente puede seguir disfrutando de ellos para que quien se lo haya perdido también pueda apreciarlos a través de UACJTV Oficial. ¿Cómo encuentra justamente, hablando de eso, el ánimo juarense ¿Qué considera usted, Néstor, que todavía o nos hace un poco de falta a los juarenses involucrarnos más en la música y por qué es importante, bueno, que nuestros jóvenes que quizá quieran estudiar música pero que también lo tengan como un espacio de recreación nuestras juventudes. ¿Por qué es importante, pues? Es importantísimo, por poner un ejemplo muy simple que a raíz de la situación de violencia que hubo hace unos 10 años de violencia extrema, surgieron varios proyectos musicales que en aquel entonces le llamaban para restaurar el tejido social y el resultado de eso en 10 años es que todos esos programas han crecido exponencialmente, involucrando a familias, involucrando a muchos niños muchos de esos niños que en su momento entraron, ahorita son nuestros estudiantes y esos programas fueron atendidos, egresados de nuestro programa de música entonces eso ha ayudado mucho a cambiar un poco la percepción que se tiene acerca de lo que es la profesión del mundo, del músico, perdón todos estos mitos como vas a vivir de la música, la música se estudia, etc. realmente hay mucho trabajo entonces nos da mucho gusto ver que hay muchas familias que están llevando a los niños a los conciertos que apoyan a sus hijos que están en esos proyectos y lo más importante, los apoyan cuando ellos deciden ya que lo van a hacer de una manera formal ¿por qué? porque los papás al vivirlo a través de los hijos ya vieron realmente de lo que se trata y hay más beneficios todas las carreras son competidas aquí no es muy diferente tienes que levantarte todos los días a trabajar duro y puedes vivir haciendo lo que te gusta lo cual es algo bastante valioso en la vida entonces yo creo que el programa de licenciatura en música entre otras cosas ha colaborado mucho con eso en cambiar la percepción que se tiene en la ciudad acerca de la música formal falta un camino por recorrer y parte de ese esfuerzo es la primera semana de la música claro y hablando de ese camino por recorrer cuéntanos si se tiene pensado realizar otra semana de la música sabemos que acabo de concluir esto y sería muy rápido pero ya se tiene contemplado decir nos vamos a volver a arriesgar o no arriesgar sino a seguir fomentando ese tipo de eventos musicales es un hecho definitivo porque incluso desde que se concibió se pensó a que fuera un evento ya cíclico que la gente lo esperara y supiera que iba a estar ahí que fuera emblemático, que fuera parte de nuestra dinámica ahora lo que estamos evaluando específicamente si lo vamos a hacer con un carácter semestral o un carácter anual debido a todo lo que implica porque hay que poner en vista que somos una escuela de música y tenemos también un calendario y ciertas obligaciones que cumplir y son eventos que son muy enriquecedores pero muy absorbentes para todos entonces sí va a haber, sí va a haber es un hecho que va a haber próximamente estaremos anunciando los detalles de la segunda edición y estamos buscando también la forma de enriquecer con otras actividades esta semana y ver la manera en que podemos llegar a más gente Ciudad Juárez es enorme hay mucho potencial para donde crecer y mucha gente a la que llega Bien, maestro pues por cuestiones de tiempo y prácticamente cerrando esta entrevista cuéntenos a dónde pueden dirigirse el correo electrónico para aquellos aspirantes a esta licenciatura o que han escuchado esta entrevista se dirijan para pedir más información acerca de la licenciatura en música si es tan amable Bueno, me pueden escribir a mí directamente el correo es dani.iglesias.mx dani.iglesias.mx también está nuestra página de Facebook que es coordinación del programa de música del UACJ que lo van a ver así con un fondo azul y un pajarito negro que es nuestro logo y pues pueden acercarse al CUDA también para que lo conozcan aquí a un costado del Teatro Paso del Norte tenemos nuestras instalaciones muy bonitas muy acogedoras todo el mundo ama el CUDA cuando lo conoce y pues nada todo el equipo de trabajo y un servidor estamos a la orden para ofrecer información de lo que se requiere Excelente pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en lo más relevante un placer y muchas gracias por su tiempo maestro un placer estar acá y cada vez que quieran pueden invitar Muchísimas gracias y bueno amigos pues con estos detalles de la semana de la música queremos finalizar nuestra emisión de este día no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como UACJ TV Oficial y en YouTube como UACJ TV mi nombre es Mayra Farías ha sido un placer acompañarlos esta tarde hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!